¿Cuál es la temática? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos estado hablando de derechos a lo largo de este curso. Vamos a concluir esta temática con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué se les viene a la mente solo viendo el tema? Diferente a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Son derechos para todos los géneros, para hombre y mujer. De hecho, que son para hombre y mujer, que son derechos de carácter humano para todas las consideraciones, no solo hombre y mujer, sino todos los que conformamos la ciudadanía. Ese es nuestro primer parámetro. ¿Cuándo creen ustedes que se originó este acontecimiento de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Qué creen que fue el punto más importante? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué será que hace que pensemos en derechos humanos? Si nosotros recordamos la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, el punto principal es la Revolución Francesa. ¿Cuál será para este elemento? ¿Ya después de que concluía la Revolución Francesa? Bueno, tal vez por lo que hemos estado viendo a través del tiempo, lo lógico sería que sea después de la Revolución Francesa, pero no es el punto más relevante. Pero gracias, sí, tenemos una idea. Entonces, la Revolución Francesa fue un punto relevante. Fue uno de los elementos importantes para hablar de derechos. Pero la Declaración de los Derechos Humanos no se plantea desde esta consideración. ¿Qué acontecimientos a nivel mundial se han dado, que han marcado el cambio de todas las épocas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es un acontecimiento o los acontecimientos más importantes? Sobre todo del siglo XX, poniendo el siglo XX como punto. ¿Qué acontecimientos son los más relevantes del siglo XX? La llegada del hombre a la luna. Bueno, ya hablemos de la llegada del hombre a la luna, pero algo que haga pensar en derechos. No creo que el ser humano al llegar a la luna diga, bueno, pensemos en derechos. Cuando Luther King dio un discurso en Washington por luchar por los derechos de los afroamericanos de la época. Bueno, uno de los grandes elementos del gran discurso de Martin Luther King. Bueno, sí, sobre un grupo. ¿Y si hablamos de todos los humanos? Además de los afrodescendientes, que sí, es un punto muy importante. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? ¿Qué otro acontecimiento? Siglo XX. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU. Sí, por eso. ¿Pero qué elementos hacen que se llegue a esa Declaración de la ONU? La Segunda Guerra Mundial. Ya, la Segunda Guerra Mundial. Las guerras en el siglo XX han sido muy importantes, sobre todo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque las dos guerras se han violentado una serie de consideraciones en cuanto a derechos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Año de la Primera Guerra Mundial? No sabemos, busquen. 1914 hasta... 1918. 18, 19, bueno, 18. Sí, 18 es más preciso el dato. ¿Segunda Guerra Mundial? 1939-1945. Ya, 1939-1945. Punto principal, Segunda Guerra Mundial, los nazis. ¿Conflicto de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es el conflicto de la Primera Guerra Mundial? El asesinato de un archiduque. Bueno, el asesinato del archiduque explota la Primera Guerra Mundial. ¿Pero cuál es el factor en realidad de la Primera Guerra Mundial? Hay cinco factores que... La carrera de armamentista está detrás, pero ¿qué más? Isaac. El mal repartimiento de tierras africanas. Ya, el mal repartimiento, supuesto mal repartimiento, es decir, la repartición, mejor dicho, de algunos de los territorios. Sobre todo en las divisiones de los imperios. Aquí estamos hablando del Gran Imperio Otomano, los imperios como el Imperio Austro-Húngaro y demás consideraciones. Después de la Primera Guerra Mundial se van dividiendo los países. Se dividen los países y ya se va conformando otro criterio. Alemania aquí intenta recuperar lo que era anteriormente el Imperio Austro-Húngaro. Pero para derechos, principalmente, nos vamos a centrar en la consideración de los nazis. Que es el tema que ha ido violentando la mayor cantidad de derechos. Se calcula aproximadamente que en la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de aproximadamente 54 millones, otros dicen 56 millones, otros dicen 60 millones. Pero son unos aproximados de personas muertas. La Segunda Guerra Mundial deja aproximadamente 54 millones de personas muertas. Busquen el dato de personas muertas en la Primera Guerra Mundial. 85 era. No puede ser más que en la Segunda. Creo. Búsquelo. No puede ser más que en la Segunda. 20 millones de personas. 20 millones aproximadamente. 20 millones de personas. No puede ser más que en la Segunda Guerra Mundial. 20 millones de personas aproximadamente muertas. Entonces, hay una cantidad de personas que perdieron la vida de más de 54 millones, 65 millones de heridos en la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, este es el dato más importante de la Segunda Guerra Mundial. El 90% de las víctimas que pertenecen a la Segunda Guerra Mundial son civiles, no son militares. ¿Qué significa esto? ¿Qué significará en la visión de la gente que el 90% de las víctimas sean civiles? Que se violentaron muchos derechos humanos. Y sí, y muchas de las consideraciones, sobre todo de la influencia de esta perspectiva del cambio de visión que va generando las guerras. Entonces, que el 90% de los afectados sean civiles va introduciéndose directamente en la mentalidad de las personas. Además, alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazi. Por eso es importante la Segunda Guerra Mundial, porque no debemos volver a repetir un caso como el de la muerte de más de 6 millones de judíos. Este es uno de los parámetros por los cuales la Segunda Guerra Mundial es la perspectiva fundamental. Porque fue un odio directamente a un grupo humano por consideraciones de un criterio racial, un criterio de ideas, de diferentes elementos. Además, estos elementos han ido configurándose dentro de la mentalidad. ¿Qué otro hecho fundamental acaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se acaba la Segunda Guerra Mundial? Con la muerte de Hitler. ¿No? ¿Cómo se acaba la Segunda Guerra Mundial? Cuando Hitler muere todavía no se acaba la Segunda Guerra Mundial. Las bombas. Las bombas que lanzan los Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki. Las bombas en Japón. Ahí acaba la Segunda Guerra Mundial. Es otro elemento fundamental para hablar de derechos. El desarme nuclear. Las bombas que lanzan los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki cambian la perspectiva de ver el mundo. ¿Por qué razón? No, no se había utilizado antes una bomba de ese nivel y de ese alcance. La Primera Guerra Mundial también tuvo un problema. En la Primera Guerra Mundial se dio lo que es la Guerra de Trincheras. ¿Alguien sabe lo que es la Guerra de Trincheras? No. ¿No? ¿Nadie ha escuchado la Guerra de Trincheras? ¿Cuándo hacían estos huecos en la Tierra? Sí. Hacían unos surcos en la Tierra donde se apostaban los bandos. Entonces había trincheras, es decir, estos huecos en cada uno de los bandos. Y de aquí atacaban hacia los otros lugares. ¿Cuál fue el problema? Que se utilizó armas químicas, como el agente naranja y demás, el gas mostaza. Son consideraciones que fueron minando. Muchas de las personas que estuvieron en la guerra se volvieron locos a partir de estas consideraciones. ¿Alguna cosa? Entonces, las dos guerras son fundamentales. Y no se olviden, sobre todo, el ataque atómico de Estados Unidos en Japón. Es uno de los elementos fundamentales. Son considerados los crímenes más brutales la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y el holocausto nazi. El fin de la guerra marcó un reto, uno de los retos más importantes. Cuando se acaba la guerra, ¿qué vamos a hacer con todo el problema que generó la guerra? Hay una serie de personas desaparecidas, ciudades destruidas que se pueden reconstruir. Pero, ¿qué pasa con la población? El fin de la guerra marca un cambio. De la Segunda Guerra Mundial cambia la visión. La perspectiva del mundo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos plantearnos una posibilidad de generar un avance para que no se vuelva a dar una explosión de una bomba nuclear, para que no vuelvan a existir campos de concentración. Y se intenta generar un proceso político para unificar los pueblos. ¿Quién lo hace? Ya lo habían dicho. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que integra 51 Países, tiene como perspectiva la visión principal de no permitir que se dé otra vez una guerra mundial. Está planteada desde el fin de la guerra. ¿Y cuál es el primer paso que instaura la Organización de las Naciones Unidas? Lo mismo que en la Revolución Francesa. ¿Qué pasa en la Revolución Francesa? Posteriormente a que se genera toda esta revolución, se reúnen previamente, se reúnen para generar una serie de elementos que posteriormente serán acatados. Y en 1948, la Organización de las Naciones Unidas, aquí nace, y en 1948, se instaura, o se da, sale a la luz, la producción más importante, la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla sobre diferentes elementos. Vamos a observar un video que nos instaure algunas de las visiones y de las perspectivas sobre lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos, sobre la perspectiva que se tiene y algunos de los elementos fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos, que principalmente está guiada y fundamentada en el derecho de la igualdad. El criterio de la Declaración de los Derechos Humanos habla sobre la igualdad, los derechos que tenemos todos como ciudadanos o pertenecientes a la raza humana, todos somos seres humanos y tenemos la posibilidad de opinar en libertad, de tener libertad de culto, tener igualdad. Es decir, se va presentando ciertos elementos parecidos a la consideración de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero ahora para todos, para todos quienes conformamos la consideración de la ciudadanía. vimos un video también de la conformación propia de lo que es los derechos. Estuvimos hablando sobre derechos, entonces vamos a puntualizar estos elementos. Aquí se va cerrando la consideración de los derechos y algo que nosotros debemos tomar en cuenta, tener presente, principalmente es que ninguna constitución de ningún país puede estar por encima de los derechos. Aquí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por debajo, la Constitución. Toda Constitución de un país, es decir, los derechos básicos de los ciudadanos, deben estar enmarcados dentro de la visión de la Declaración de los Derechos Humanos. No se puede ir en contra de esta consideración ningún tipo de visión. Con eso nosotros estaríamos terminando la perspectiva de lo que son las declaraciones de los derechos, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un punto relevante para poder comprender lo que es la generación de los derechos, cómo se van plasmando con relación al tema de la ciudadanía. Esto siempre hay que relacionarlo con el tema de la ciudadanía. Bien. Entonces, vamos a terminar ahí. ¿Tienen preguntas, dudas? Bien, estuvimos entonces nosotros hablando sobre la historia de los derechos, cómo se han venido presentando, cómo se han venido dando, cómo se han venido generando desde la consideración de los elementos puntuales que nosotros debemos considerar. debemos entonces presentar la visión de los elementos más relevantes de lo que es la declaración de los derechos humanos, la conformación de estos derechos a través de la historia. Nosotros, como les digo, estuvimos viendo este video. Vamos a terminar la clase cerrando la perspectiva de los derechos humanos. de los derechos a la situación de los derechos Gracias.